Yo también empiezo mi intervención recordando y manifestando nuestra cercanía con las 222 víctimas mortales, con los cinco desaparecidos, con sus familias. Y todo lo que hagamos, también todo lo que digamos, debiera de estar dirigido a ellos. El señor Feijo ha vuelto a cruzar unas cuantas líneas rojas. Ahora nos anuncia que están elaborando un plan Valencia y tiene el cuajo de decir que el gobierno que va por el tercer decreto llega tarde. ¿Quieren quedar bien nombrando militares para los puestos de responsabilidad en la reconstrucción de las zonas afectadas? Porque claro, como la culpa de todos de la política, elijo a alguien que dice que no va a aceptar ningún tipo de directriz política. Pero eso sí, subiéndole el sueldo, como lo han hecho a través de un decreto de ayudas a la dana. Eso sí que es una vergüenza. Sí, y ahora gritan eufóricos, solo el pueblo salva al pueblo. Y no me extraña, porque suena muy bien. Pero sin un Estado fuerte, solo se salvarían los de siempre. Y es que, señorías, España siempre adelanta por el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!